Durante las últimas horas la PNC capturó a seis sujetos, entre ellos dos mujeres, acusados de lesionar a una persona en estado de ebridad que había llegado a hacer desórdenes a su vivienda, ubicada en Puerto El Flor del municipio de Usulután. Por la intolerancia se trata de una persona que llega borracha a una vivienda y pues al parecer se da un problema medio personal entre las personas y estas optan por vapulear a la persona que estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas y golpeándolo pues con todo lo que encontraron, bagarrotes, machetes, piedras y prácticamente estuvieron a punto de asesinarlo. Sin embargo la persona sobrevive, pues entonces ahora tenemos la captura de seis personas en relación a ese caso. Una de las detenidas aclaró las circunstancias en que sucedieron los hechos. Ella asegura que las lesiones causadas a la víctima, quien también es su hermano, fueron en defensa propia. Es que él me quería agredir a mí con un cuervo, entonces mis hijos por defenderme tuvimos que detenerlo con unos palos. En otro procedimiento se detuvo a Mario Ernesto Ayala Amaya en el municipio de Santiago de María. Este es acusado del delito de homicidio en grado de tentativa. Y el otro caso también de intolerancia en relación a lo que ustedes conocen como la infidelidad. Entonces se da también un percance sobre eso y una persona pues toma la justicia por sus propias manos y trata la manera pues de asesinar a la persona pues de que se vea involucrada en el hecho. Todas estas capturas se hicieron efectivas en base a órdenes administrativas giradas por la Fiscalía. Los detenidos ya fueron puestos a las órdenes de las instancias correspondientes. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Gracias. Gracias. Gracias.